Más de 1.500 nicaragüenses se dieron cita desde las 6 de la mañana en la Universidad de Ciencias Comerciales para participar en la séptima feria laboral, en la cual más de 40 empresas y organizaciones ofrecieron empleos y también pasantías. Es parte de nuestro compromiso, no solamente con nuestra red de egresados, sino con toda la comunidad nicaragüense. Es parte de retribuir este aporte para la comunidad con plazas disponibles que tienen empresas para poder brindar un granito de arena al sector laboral. Lo que es la vacante de auxiliar de cocina, mesero, supervisor y cajero, también asistente contable y de administrativo. Ahorita actualmente tenemos como por sus 40, lo que pasa es que estamos con el Zócalo, que son 6 sucursales, y mi viejo Ranchito, que está en la carretera Masaya y el de Riva, y también de Catarina. Es una limitante para los jóvenes que quieren aplicar con nosotros. En este momento estamos promoviendo nuestro programa de TRAINI, que está dirigido a jóvenes recién graduados, egresados o con poca experiencia laboral para que aprendan de todos nuestros procesos. En este momento en el programa TRAINI tenemos disponible para varias carreras, lo que es la carrera de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Agrícolas, Agrónomos e Ingenieros Industriales también. Los participantes aplicaron a las diferentes empresas con el deseo de obtener un empleo y de esa manera poder aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad y también llevar dinero a su hogar. Lo que aspiro, pues, ya sea una profesión como importación o exportaciones de aquellas empresas. ¿Cómo te fue la entrevista? Pues, muy bien, la verdad, amables los muchachos los que nos atendieron, y te explican los pasos a seguir después de la entrevista. Si tienes alguna necesidad de mejorar en tu currículum o actualizarte con respecto a algunos requerimientos de ellas, pues, puedes hacerlo de acuerdo a las diferentes entrevistas que te proporcionan y lo que ellos te expresan sobre lo que necesitan de sus candidatos. Más experiencia para demostrar las habilidades que tenemos, pues, que llevamos en el proceso de la carrera universitaria. ¿Y cómo te fue la entrevista? Pues, está muy bien. Casi que no están haciendo muchas preguntas. Solamente están recepcionando lo que es la hoja de vida, pero... ¿Qué te parece tener la oportunidad de acceder a una feria laboral como esta? Me parece muy bueno porque a veces, pues, hay páginas para encontrar trabajo, pero aquí hay un contacto ya más directo. Según la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Información de Desarrollo al mes de julio, la tasa de desempleo abierto fue de 3.6%, con una reducción del 1% respecto al año anterior. Con imágenes de Manuel García, Andurina Ortiz, Voz TV.